Buenas tardes mis lindos seguidores espero se encuentren bien esta tarde y a los que no se encuentran bien espero su situación mejore si están pasando por un momento difícil hay que aprender de esos momentos y con la ayuda de Dios vamos a salir adelante con eso dicho mis amores el día de hoy les vamos a enseñar cómo hacer unos nuégados de yuca esta receta es salvadoreña. Para esta receta vamos a necesitar una yuca grande aquí está nuestra yuca grande dos huevos media taza de leche dos cucharadas de harina dos cucharadas de queso rallado yo tengo aquí el Monterrey lo tengo ya ralladito media más o menos como una media taza de aceite. Y la mitad de una cucharada de sal la tenemos aquí nuestro aceite hasta allá y para endulzarlo vamos a necesitar dos tazas de agua con nuestro piloncillo le dicen muchas personas y canela. Esto lo vamos a usar para poner a endulzar y dos cucharadas de mantequilla. En una ollita vamos a poner nuestras dos tazas de agua, nuestras dos cucharadas de mantequilla, nuestros tres pedacitos de piloncillo y un pedazo de canela que no esté muy grande. Para las personas que les gusta bien dulce lo que le vamos a poner encima le pueden agregar más azúcar si gustan o cuando ya vaya a estar casi listo le pueden agregar un poquito de pasas. Esto se tiene que consumir hasta que quede ya algo espesito lo vamos a poner en el fuego porque esto tarda más o menos como unos 40 minutos lo vamos a poner a cocinar a fuego lento y vamos a estar chequeando que no se pegue por eso le ponemos la mantequilla mucha gente lo conoce por margarina lo ponemos para que no se pegue en la olla. Como pueden ver nuestra yuca está aquí con un poquito de leche lo vamos a mover en esta maquinita la cortamos la limpiamos y pusimos los pedacitos acá y ahorita queremos que la máquina la deje como estilo puré ok. Vamos 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 a abrir cuando ya vemos que está como estilo puré y le vamos a poner yo este le voy a poner un huevo para que lo vaya mixeando todo junto a un poquito de la harina y toda la sal porque lo vamos a combinar todo junto después pero queremos que nuestros productos se vayan mixeando pero no los quiero poner todos juntos porque si pueden ver esta máquina no está tan grande y pues no queremos que forzar mucho la máquina. Ok ya tenemos aquí nuestra mezcla la vamos a mover para que todo estén los ingredientes bien mixeados este yo como los voy a poniendo la máquina la máquina los fue mixeando por mí eso no necesito moverlo tanto. Si ustedes sienten que la mezcla está muy aguadita le pueden poner un poquitito más de harina no mucho ok porque si no va a saber no se va a sentir tanto el sabor de la yuca. Ok nuestro aceite ya está calentito y mientras estoy moviendo lo que viene haciendo el dulce que le vamos a poner encima a nuestros nuevados para asegurarme que no se está pegando la mezcla. Hace falta todavía buen rato y en lo tanto vamos a hacer nuestros nuevados yo agarre acá un scoop una como una cucharada y lo voy a ir poniendo. Tienen que tener cuidado cuando hacen esto ok que no quiero que se me vayan a quemar siempre mantengan su distancia cuando fríen algo porque a veces los aceites brincan y a mi ya me ha pasado por eso se los digo. Y van haciendo como unas rueditas así no tienen que estar perfectas tampoco ok lo mejor que ustedes puedan. Voy haciendo aquí mi ruedita de yuca frita y yo solo voy a meter cuatro en este momento porque no quiero este a meterle más. Y que luego este no haiga espacio ya cuando estén como algo fritas las puedo mover para hacerle un espacio pero ahorita nada más tengo cuatro friendo. Cuando puse la yuca le bajé al fuego un poquitito para que el aceite no me brinque a mi y me queme. Ahora que ya están ahí le voy a subir a mediano ya el fuego más fuerte para que vaya cocinándolo. Cuando ustedes vean que se está poniendo como doradito al lado quiere decir que nuestra torpita de yuca ya se está friando y que ya es hora de darle vuelta. Entonces con mucha precaución le vamos a tratar de dar la vuelta ok. Con precaución. A veces hasta a mi me cuesta porque a veces está como un poquito lisita. Voy a agarrar la tortita y voy a poner el tenedor hacia en la mera esquinita y voy a tratar que no se me peguen y le doy vuelta despacito para que el aceite no me brinque en la cara ok. Y le vamos dando la vuelta a todas. Y ustedes van a ver las tortas cuando ya estén van a estar como doraditas. No queremos ponerle el fuego muy alto porque si no la tortita se nos va a quemar y no va a salir bien en nuégado. Tenemos que tener paciencia con las tortitas aquí. Y si no se fríen bien le podemos dar la vuelta hasta que ya sienten ustedes que están bien fritas. Como pueden ver esta tortita básicamente podemos decir que ya estuvo porque ya está doradita de los lados y está doradita de este lado. Pero a unas personas porque no a todos nos gusta igual a unas personas les gusta más doradita. Se la voy a dejar un poquito más que se dore un poquito más pero es cuestión de gusto como a usted le guste de frito. Cuando ya están medias fritas de cada lado ya es fácil de poderles dar la vuelta. Ya no es tanto pero cuando apenas lo ponemos si está un poquito difícil para que el aceite no nos brinque. Cuando vemos ya nuestra tortita así bien doradita es tiempo de sacarla de la olla donde lo freímos. Y continuar el proceso con cada tortita que tenemos que hacer. Ok bellezas aquí si ustedes ven tengo cinco tortitas que hicimos y en el otro plato ya tengo las otras. Aquí ya están doraditas y siempre cuando salen del aceite yo las pongo en un servilleta las pongo para que te saque todo lo que es el aceite. Le damos la vuelta a los dos lados para que vaya removiendo el aceite para que no tenga tanto aceite. Y luego ya las servimos con el dulce encima. Pueden ver aquí están en la servilleta ahorita estamos escurriendo el aceite. Ok linduras como pueden ver aquí tenemos nuestro delicioso plato de nuégados para mi lindura que le encantan los nuégados. Una sorpresita para cuando venga del trabajo beso mi amor aquí te estoy esperando con unos ricos nuégados. Y como pueden ver aquí tenemos este nuestro dulce a las personas que les gusta este la pasa le pueden agregar las pasas. Ya cuando casi cuando ya está el dulce ya se está poniendo espeso le pueden agregar las pasas. Yo no le agregué pasas porque no tengo pero si sabe muy rico con las pasas también ok. Con esta receta nuégados salvadoreños nos despedimos esta tarde y hasta la próxima. Un beso y bendiciones para todos.